Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de WebTikTutorial. En el vídeo de hoy voy a estar mostrando cómo restablecer su contraseña para Wegmans, con cuenta. Así que vamos a sumergirnos en el vídeo sin perder mucho de nuestro tiempo. Empieza por iniciar el navegador web o upanar y en el cuadro de URL escribe wegmans.com. Pulsa intro en el teclado para acceder al sitio oficial de Wegmans. Una vez que se abra el sitio oficial, vaya a la esquina superior derecha y haga clic en el botón de registro. Aparecerá la página de inicio de sesión. Se te pedirá que introduzcas tu correo electrónico y contraseña para iniciar sesión y acceder a tu cuenta. Si tienes problemas para recordar tu contraseña, puedes cambiarla fácilmente por una nueva. Simplemente haga clic en el enlace, olvidó su contraseña, y en la página siguiente introduzca su dirección de correo electrónico asociada a su cuenta de Wegmans. Una vez introducido el correo electrónico, haz clic en Enviar correo electrónico y recibirás un código de verificación en tu dirección de correo electrónico. Abre una nueva pestaña y entra en tu buzón de correo electrónico. Cuando abras tu correo electrónico, recibirás un código de seis dígitos. Copie el código y péguelo en el campo de texto del código de verificación. Ahora haz clic en Verificar código y podrás restablecer una nueva contraseña. Haz clic en el botón de Restablecer contraseña y, en la página siguiente, introduce una nueva contraseña. Esta vez asegúrate de introducir la contraseña que te resulte más fácil de recordar y vuelve a escribir la contraseña una vez más en el siguiente campo. Por último, haz clic en el botón para restablecer la contraseña y podrás restablecer una nueva contraseña de inmediato. Así es como se puede hacer fácilmente. Si has encontrado el vídeo para ser útil, seguir adelante y nos dan un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal pulsando el botón de suscripción. También pulsa el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!